Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con la señal de MBM Noticias. En estos momentos me encuentro en el foro con Pavel Meléndez Cruz. Él es diputado local electo por el Distrito 18 de Santo Domingo de Tehuantepec en la coalición PT Morena y PES. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Evelina. ¿Tus órdenes? Pues bueno, para empezar y como introducción también para todo el público de MBM Noticias, me gustaría que nos comparta quién es Pavel Meléndez. Bueno, Pavel Meléndez es un ismeño comprometido con Oaxaca, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. He trabajado en el servicio público, sobre todo en Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, con Cámara de Diputados, Senadores y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y fui subgerente del Metro con el gobierno de López Obrador en su sexenio cuando fue jefe de gobierno. Me tocó la última parte. Y luego fundamos Morena en Oaxaca, en el Istmo. Ayudamos a construir los comités de base. Fui candidato a diputado federal en el 2015. No tuve suerte de ganar la diputación federal. Y en el 2018 me tocó acompañar al presidente electo como candidato a diputado local. Claro que sí. Hemos sido testigos de los problemas que ha presentado el Istmo de Tehuantepec, principalmente por los recientes sismos, los que se suscitaron el año pasado. En este sentido, ¿cuál es la agenda y los actos primordiales que plantea llevar a cabo? La reconstrucción de nuestro querido Istmo de nuestra región y de todo Oaxaca es una asignatura pendiente. Afortunadamente tenemos un gran aliado, que es el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que es muy sensible a lo que ha pasado en el Istmo. Han perdido la vida mucha gente y sus familias y muchas viviendas han quedado prácticamente destruidas. Aún más de un año de la desgracia, el apoyo del gobierno federal y del gobierno del estado no se ha visto traducida en el bienestar de nuestra gente. Desgraciadamente el Istmo vino a ponerle a flote todos los problemas que ya teníamos. La inseguridad, el problema de la pobreza, la marginación, la infraestructura que es muy precaria y que ahora con el asunto de las viviendas ha quedado más pendiente. La gente del Istmo sigue molesta porque aun cuando a alguien le haya tocado el apoyo de 130 mil pesos para reconstruir su vivienda, con eso no se puede construir nada. Sobre todo cuando las casas materialistas y los que venden los materiales de construcción pues le subieron el precio a todo y ha sido muy, muy lastimoso todo lo que hemos vivido y esperamos ahora con este proyecto de reconstrucción que anunció el presidente electo el 19 de septiembre en Ciudad Istepec y en Juchitán que pueda dar un nuevo rostro a la manera en que se tiene que reconstruir nuestro querido Istmo. La Sedatu, que encabeza Rosario Robles en su momento, dijo que nada más se había dedicado a las transferencias de las tarjetas y muchas tarjetas no fueron recibidas, no fueron dadas a la gente que correspondía dar el apoyo y sobre todo también que la gente, había gente que recibió el apoyo y había gente que no tenía que haberlo recibido y lo hizo y mucha gente que lo merecía no lo recibió. Y esas asignaturas vamos a estar pendientes en el Congreso del Estado para poder ayudarle al Istmo, al presidente de la República y al gobierno del Estado para que esto sea realidad y no se quede en el discurso. Claro que sí. También hay otros dos puntos que son muy importantes y primordiales, consideraría yo atacar. Un tema es la educación y también la salud. ¿Qué planes tiene para estos rubros? La salud y la educación son temas muy sensibles para todo el Estado. Desafortunadamente, en mi recorrido en el distrito 18 de Tenguantepec, vimos casas de salud, centros de salud, clínicas, hospitales abandonados y que no sabemos qué han hecho los gobiernos que han estado, los gobiernos de los estados que han estado porque no solamente no hay medicinas, sino que también la poca infraestructura de los hospitales que están funcionando, pues prácticamente no se dan abasto para atender a la población. Y si a eso le sumamos la corrupción que ha habido en el sector, si a eso le sumamos los conflictos sindicales que tiene el sector y si a eso le sumamos el sismo que vivimos, pues prácticamente tenemos un estado de emergencia. Hemos recorrido, por ejemplo, Guamelula, Santo Domingo-Teguantepec, en la zona Mije-Zapoteca, en Huilotepec, en San Mateo del Mar, en varios municipios que te puedo enumerar, hay elefantes blancos, clínicas que fueron construidas, entregadas y que no están funcionando y no tienen ni una sola cama, ni una sola mesa, ni una sola silla para atender a nadie y mucho menos hay médicos, enfermeras, especialistas y mucho menos hay medicamentos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es seguir la recomendación del gobierno que va a entrar, el gobierno de la República que va a entrar con López Obrador, para combatir la corrupción en esa parte, en ese ámbito. Porque el dinero que se va a destinar al sector salud tiene que ir dirigido a la atención médica de primer nivel, pero también, lo que yo pienso y eso es lo que vamos a hablar con los diputados, debe de haber también atención a la medicina preventiva. Porque tenemos muchas enfermedades crónico-degenerativas por las regiones, en muchas regiones, y está creciendo cada vez más problemas de cáncer, cérvico-uterino, mamario, de próstata, pero también tenemos diabetes, hipertensión, por cuestiones que no se cuida la salud. Entonces, esa parte tenemos que ser muy sensibles para hacer y cerrar filas con el gobierno federal y el gobierno del estado para que se atienda y que no tengamos elefantes blancos abandonados o mujeres que mueren por trabajo de parto. Y en el tema de educación, pues es un tema muy amplio, muy importante para Oaxaca. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el Magisterio Democrático, con la sección 22 y con todas las secciones, porque lo que queremos es que la educación se vuelva un apuntalamiento del desarrollo de nuestra comunidad. Y eso también tiene que ver con echar abajo la reforma, donde no fueron consultados los maestros, pero que también el presupuesto que se destine, no solamente la educación básica, media o superior, sea también aplicado. Hemos hablado con el rector de la UAPJO, los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia, y hemos tenido también que hacer una alianza estratégica por el bien de la educación de Oaxaca. Y creo que lo demás lo vamos a ir conociendo, las líneas generales, va a haber un foro en Oaxaca con el secretario de Educación, que está propuesto por el gobierno entrante, el licenciado Esteban Moctezuma, y seguramente en ese foro vamos a conocer los alcances de los que vamos a trabajar conjuntamente, gobierno, sociedad y sobre todo magisterio. Sin el magisterio no se puede avanzar en ese sector. Bueno, diputado Pavel, pues le agradezco muchísimo esta entrevista que nos ha compartido en MBM Noticias. Muchísimas gracias, Evelyn. Pues bueno, ahí lo tienen, diputado Pavel Meléndez Crúceles, por el distrito 18 de Santo Domingo de Tehuantepec. Le invito a que siga en la señal de MBM Noticias, para mantenerse al tanto de todo lo que acontece en el estado. MBM Noticias